Hola amigos, soy Joseph Gooding y en este video te voy a mostrar como YouTube prioriza tus videos y tu contenido. Este es un canal nuevo que abrí hace una semana y te voy a mostrar con 3 videos los resultados que he obtenido. Antes que nada quiero recomendarte que cuando abras un canal del contenido que fuera, no lo compartas con tus amigos, ni con tus familiares, ni con tus vecinos, porque normalmente van a arruinarte tus estadísticas, son personas que van a visualizar tu contenido por poco tiempo y cuando vayas a ver las métricas de tu canal, te vas a dar cuenta que no está funcionando de la forma correcta por informaciones falsas. Hay 3 grandes puntos donde podrás observar como YouTube prioriza tu canal. El primer punto es la cobertura, el segundo es la interacción y el tercero es la audiencia. Yo te voy a dar un cuarto punto para que puedas optimizar tu canal, para que puedas optimizar tus videos y puedas llegar a una mayor audiencia. Ese cuarto punto te lo voy a informar al final de este video. Ahora sí, les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar 3 videos que subí, los cuales uno de ellos ha tenido unos resultados realmente muy buenos. Yo comencé con 0 suscriptores, es un canal completamente nuevo. Y al día de hoy, con 7 días y algunas horas, tengo 38 suscriptores nuevos realmente que han salido a partir de los videos que he publicado. Todos esos videos los hice en portugués, vivo actualmente en Brasil, entonces lo hice en portugués para ver cuál sería el impacto y cuántas veces podría ser visto aquí. Realmente no lo han visto mucho, pero está dando algún movimiento. Ok, así que les voy a compartir el video que más ha sido visto hasta hoy, que es el que dice gran mentira de cómo ganar dinero sin hacer videos en YouTube. Vamos a entrar a las estadísticas de ese video. Viendo rápidamente, aquí nos dice que tiene un total de 320 visualizaciones, un porcentaje de clics de las impresiones de 71.4% y una duración media de las visualizaciones de 6 minutos con 55 segundos. Este video tiene 10 minutos y 51 segundos. Ok, vamos a entrar en el primer punto, que sería la cobertura. Según la información que estamos viendo aquí en YouTube, nos está diciendo que ha tenido un total de 350 impresiones. Quiero aclarar a qué se refiere con impresiones. Las impresiones son las veces que tu video aparece en la plataforma de YouTube por las diferentes búsquedas que están haciendo los usuarios. Este video ha aparecido 350 veces y lo han visto 320 veces. Según YouTube, el porcentaje de clics que nos está dando según las impresiones es del 71.7%. Es altísimo. Quiero explicarles algo con relación a lo que es la cantidad de clics sobre impresiones, que en este caso sería como un tipo de conversión, entre comillas. Y les voy a decir, en el marketing normalmente se manejan números entre el 3 y el 6, 7% de conversión sobre productos que están a la venta o que se están publicando. Por ejemplo, una persona que entra a un sitio web de viajes realiza una reserva. Eso sería una conversión. En este caso, la estadística nos estaría diciendo que de 100 personas que entran a ese sitio web, más o menos entre 3 a 7 personas están realizando una compra. Eso se llamaría conversión. En este caso, lo que son clics sobre impresiones, vamos a llamarlo, entre comillas, una conversión. La persona compró tu video para visualizarlo. En este caso, se imprimió, se mostró y la persona lo compró. ¿Ok? Este video está teniendo un 71.7% de clics de conversión. Es altísimo y está dando mucho resultado. Dentro de la cobertura, también podemos observar los tipos de fuentes de tráfico que han generado que las personas vean nuestro video. En este caso, podemos observar en la pantalla que les estoy compartiendo, la búsqueda interna de YouTube, otras funciones, videos sugeridos y funciones de exploración. Y tienen otras. Tenemos la fuente de tráfico externa, en este caso como WhatsApp, como Google, búsquedas que están realizando a través de Google. Y tenemos la fuente de tráfico de búsquedas dentro de YouTube. O sea, que son las palabras por las cuales han encontrado el video que les estoy compartiendo. En este caso, cómo ganar dinero en YouTube, cómo ganar dinero sin subir videos. Aquí también podemos observar la fuente de tráfico de videos sugeridos, que en este caso sería por el video de cómo ganar dinero en YouTube sin hacer videos. Nuevo método 2020. Casualmente, el video de Raúl, de Emprende con Raúl, está generando que mi video sea visto a través de la finalización de sus videos. También se encuentra la gran mentira, que ese es un video mío, y los tres requisitos para monetizar sus videos en YouTube, que es otro video mío. Esas son las fuentes de tráfico de videos sugeridos por las cuales están observando más este video. El 60% viene de un video de otro canal. 20% uno propio y el 10% otro propio. Y cómo cambiar el nombre de tu canal de YouTube también está ayudando con un 10%. Algo importantísimo que podemos ver aquí, por ejemplo, es los espectadores únicos. Para YouTube es totalmente importante que ustedes tengan espectadores únicos y nuevos. No es relevante para YouTube que ustedes tengan muchas visualizaciones, pero que sean con pocos espectadores. Esto quiere decir que ustedes mismos, o sus propios familiares, o amigos, lo que les estaba diciendo al comienzo, están viendo sus videos. Entonces, para YouTube no es relevante. Lo importante para YouTube es que sea visto por muchos espectadores diferentes. Así que es muy importante espectadores únicos, las visualizaciones, obviamente, y el porcentaje de clics sobre las impresiones es importantísimo. Importantísimo. Si ustedes empiezan a darse cuenta que el porcentaje de clics sobre las impresiones es bajo, es muy bajo, pueden comenzar a hacer algún tipo de cambios, que en este caso puede ser en la descripción del video, en la miniatura del video, o simplemente el contenido de ese video, no es relevante. Pero lo puedes dejar en tu canal para que genere un tráfico posterior. Ahora vamos a ver la interacción. La interacción tiene el tiempo de visualización, que en este caso este video nos está dando 36 horas, en menos de 8 días, y nos está dando una duración media de las visualizaciones de 6 minutos con 55. ¿Esto qué quiere decir? Está genial el rendimiento del video. La retención de la audiencia, en este caso, es del 64.2%. Es un número altísimo. Es un número muy bueno. Normalmente los videos que tienen esta retención funcionan bastante bien y son vistos por mucho tiempo. El número de likes es importantísimo también. Esto le va a dar una importancia a YouTube, le va a informar a YouTube si realmente tu contenido está haciendo o no está siendo relevante. En este caso, este video tiene el 100% de likes positivos y le informa a YouTube que es un contenido valioso para la mayoría de las personas que lo están viendo. También tenemos el porcentaje de clics en elementos de pantalla final. Este video está teniendo el 2.6% de las pantallas finales de otros usuarios, de otros canales o inclusive del propio. Si te está gustando el video, deja tu like, haz algunos comentarios, suscríbete al canal y si quieres comparte el video para las personas que les pueda servir esta información. Así que la retención es muy importante en el momento que hagas contenido. Lo importante es hacer contenido que las personas lo quieran ver, que les llame la atención, que lo vean por bastante tiempo. Por ejemplo, me preguntaron hace poco que si pueden hacer un canal de videos de más o menos uno o dos minutos. Yo te digo, sí, lo puedes hacer. Imagínate un video de un minuto. Para tú llegar a 4.000 horas de visualización, te vas a demorar muchísimo tiempo. Así que yo te recomiendo que hagas videos con un contenido que más o menos esté dentro de 7, 10 minutos, 15 minutos. Obviamente, tienen que ser contenidos muy relevantes para que te abren la atención de las personas y se queden por bastante tiempo. Y por último se encuentra la audiencia. En este caso vamos a observar los espectadores únicos, que para este video, después de 7 días, son 237 espectadores únicos. Es importante tener en cuenta que en la audiencia siempre tenemos como 2 días más o menos de atraso. O sea, que no están totalmente los números computados. Igualmente nos informa que tenemos 237 espectadores únicos, un total de 23 suscriptores nuevos, o sea, personas que estaban dentro del video, que finalizaron el video y se suscribieron al canal en ese momento. Podemos observar el tiempo de visualización de los suscriptores, quiénes son, quiénes están inscritos y cuáles no están inscritos al canal. Los países principales en los cuales están viendo nuestros videos, que en este caso para este video en particular sería México como el primer país con 16.1%, Perú con 6.4% y Colombia con 4.5%. Así que, ¿cómo prioriza YouTube nuestro contenido? Estamos viendo informaciones, estamos viendo tres puntos importantísimos y en esos tres puntos importantísimos estamos viendo cómo YouTube analiza nuestros videos y nuestro contenido. Así que yo te voy a decir, lo más importante y por el cual YouTube prioriza nuestro contenido, básicamente se miren las impresiones y la cantidad de clics que nos están dando nuestro video. Esta es una información valiosa para que puedas tomar decisiones en cuanto a si el video es importante o no. Yo, por ejemplo, te digo, este se convirtió en mi caballito de guerra. Es el video que está siendo más visto y el cual está generando más horas de visualización. Tengo un segundo video que está siendo visto también, que son los tres requisitos para monetizar los videos en YouTube o el contenido en YouTube. Y seguramente de aquí a una semana el rendimiento de ese video va a ser similar al de este, de La Gran Mentira. Si hacemos un cálculo rápido de las horas que en este momento tiene mi canal, con siete días, con tres videos, que son 42 horas con tres, multiplicado por 60 minutos, son un total de 2,538 minutos en siete días. Si eso lo dividimos por siete días son 362 minutos. Y si eso lo multiplicamos por 365 días, que sería por un año, En este caso, esos tres videos se estarían dando entre 132,338 minutos. Recuerden que en total de YouTube nos exigen 4,000 horas, que son 240,000 minutos. O sea, que estaríamos cerca relativamente con tres videos, tres videos que se han hecho en una semana. Así que por eso les digo, no es imposible generar las 4,000 horas y tampoco es imposible generar los 1,000 suscriptores, porque les voy a hacer el mismo cálculo de los suscriptores que hemos hecho en el transcurso de una semana. Son 38 suscriptores en siete días, vamos a dividir por siete días, son cinco suscriptores, punto 42, digamos, por día. Y esto lo vamos a multiplicar por 365 días. Esto nos da un total de 1,981 suscriptores. Entonces, si continuamos de la forma en la que estamos hasta hoy, con siete días de canal, con siete días de publicaciones de tres videos, y en este caso estaríamos cumpliendo con 1,981 suscriptores y un total de 138,000 minutos de visualizaciones, solo con tres videos. Así que les voy a explicar en el último punto, cómo pueden optimizar sus videos. El consejo número uno, que ya lo he dicho en otros videos, es el contenido único, algo que los diferencia de los otros canales. Número dos, la descripción, la descripción que tenga su canal y la descripción que tengan sus videos. Es muy importante que utilicen muchas de las palabras que tiene el contenido del video. Si ustedes colocan las palabras claves que tienen en su video y se identifican las personas que tienen su video con las palabras claves, van a obtener una mayor retención y ustedes van a ser más relevantes por el contenido de sus videos dentro de YouTube. La frecuencia, la frecuencia en la cual ustedes van a empezar a subir videos en YouTube también es muy importante. YouTube va a verificar si ustedes realmente son creadores del contenido y les van a dar una priorización mayor de la que puede tener otro tipo de canales. Suban bastantes videos, suban videos diferentes de varios temas que esto les va a dar una mayor audiencia, van a llegar a personas diferentes, a públicos diferentes, a mercados diferentes. Importantísimo, las miniaturas. Las miniaturas son esas pequeñas imágenes que aparecen en frente de nuestro video y que nos van a dar la relevancia importante para que las personas den clic o no. Que sean bonitas, que llamen la atención, que hablen un poco sobre el contenido del video les va a ayudar muchísimo también. Música de fondo. Si ustedes tienen música de fondo en el video también les va a ayudar muchísimo en cuanto a lo que es la retención de los espectadores. Con una música agradable, con una música que llame la atención se van a dar cuenta de que van a retener muchas personas. Espero que les haya gustado este video y les haya ayudado a saber cómo se priorizan realmente los contenidos dentro de YouTube. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.